de dos años totalmente atípicos, así que bueno, la verdad la respuesta de la gente y de la gente que nos está acompañando desde adentro ha sido fenomenal. Qué bueno, muy bien. Bueno, decíamos, ayer comenzó, ya fue el acto inaugural, esto va a llevarse adelante hasta el próximo domingo, pero bueno, sabemos que a nivel político, digamos, con respecto a lo que tiene que ver con lo que se espera para el próximo sábado, hay mucha expectativa también por lo que se está viviendo y por todo lo que se está diciendo en esta última semana con respecto a, bueno, visita del gobernador y demás, y también por lo que está pasando actualmente con Portesuelo y demás. ¿Cuál es la opinión de ustedes y cómo se están preparando para este día? Y bueno, un poco justo esa salida del tiempo del presidente nos ha cortado la posibilidad de tener en nuestra fiesta al ministro de Agricultura de la Nación, a raíz de eso, porque estaba confirmado que venía, a raíz de eso, bueno, por precaución ha decidido no venir, pero bueno, va a estar todo el arco de Mendoza, seguramente ahora funcionarios nacionales también, de otras carteras, y bueno, nosotros lo que respecta a Portesuelo, un poco ya veníamos sosteniendo que era una obra inviable hace un par de años, así que, bueno, esperamos que lo que iba a pasar era lo que iba a pasar. O sea, sí, no sé, Vicky. Sí, yo quería sacarle un poquito del tema en cuanto a lo político, porque bueno, ya confirmó entonces que no va a estar la presencia del ministro a nivel nacional, sí, se puede confirmar entonces la presencia del gobernador, y bueno, este tema que ustedes estaban, bien decía Jorge recién, que ustedes ya lo venían como anticipando, teniendo en cuenta todo el lapso de estadía que estaban entreídas y vueltas por el tema de Portesuelo. Exactamente, y llegaba también, iba a estar por San Rafael, pero bueno, llegamos hacia adelante, a nosotros una lástima porque en esta gestión estamos apuntando a atender lazos sin importar quién esté o qué partido pertenezca, nosotros les queremos hacer lazos y trabajar en conjunto para lograr cosas paralelas. Perfecto. Jorge, nos metemos de lleno en esta nueva edición de manera presencial que ya arrancó ayer. ¿Cómo es el programa para hoy en el juez y para lo que resta de estos días hasta el próximo domingo? Hoy ya se están desarrollando las visitas guiadas con las escuelas, durante hoy y mañana, está también dictándose los cursos de ganadería, las charlas técnicas, esto es lo que seguimos con Peña, mañana está la parte fuerte de ganadería, el remate y la de ganaderos, donde el presidente específica de ganadería hace el discurso con los pedidos ganaderos y contesta al director de ganadería de la provincia. A la noche seguimos con Peña, el día sábado tenemos el almuerzo oficial, y el sábado a la tarde es el festival de estresas, que lo hemos incorporado este año eso, y el día domingo cerramos con la gran cineteada que tenemos. Bien, Jorge, el sábado es el día de mayor congregación de gente en la fiesta, contanos un poquito el almuerzo, a partir de qué hora arranca, qué valor tiene. El almuerzo, bueno, este año se ingresa únicamente con el número de rifa, que tiene un valor de 10.000 pesos, y tienen la posibilidad de ganarse 2 millones de pesos el premio de este año, y arranca a partir de las 12, 12.30, termina 5 o 6 de la tarde. Bien, Jorge, bueno, sabemos que, como lo mencionabas, el primer año también como presidente de la Cámara, en este caso, ¿por dónde va a ir lo que tiene que ver con el discurso? Y sabemos que a veces tiene que ver con algunos, no sé si reclamos, pero sí marcando un poco también por la realidad que está atravesando el sector. Va a estar, lamentablemente, los temas son los mismos que se repiten año y año. Siempre, claro. Tenemos temas de gas, tenemos electricidad, rutas, bonadera crisis hídrica, caminos ganaderos que están intransitales. Lamentablemente, hace mucho que venimos pidiendo lo mismo. De a poco, en cuanto a gotas, van llegando soluciones, pero bueno, hay que seguir pidiendo para que lleguen, en definitiva, todas las soluciones que esperamos. Es un poco también lo que, bueno, sabe pasar con los discursos que se saben dar en distintos lugares también del sur, ¿no? Que sabemos que... Ahí pasa lo mismo con las fuerzas rivas. Tal cual, exactamente, claro. Que sabemos que, bueno, año tras año, a veces, para uno que le toca ir a cubrir, bueno, más o menos sabe ya por dónde va a ir pasando. Pero, lamentablemente, tiene que ser así porque, claro, como bien vos lo decís, a veces las soluciones no llegan, ¿no? O ese tipo de proyectos y propuestas después, que se dicen, quizá, bueno, tardan un poco más en llegar. Pero bueno, va a pasar por ahí también. Sí, 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 seguramente. Y seguramente habrá algún tema más saliente de este momento. Pero, en definitiva, el eje termina siendo las cosas que se vienen pidiendo algunas hace 40 años. Bueno, Jorge, te mandamos un abrazo, que sea con mucho éxito, por supuesto, como ya lo está haciendo desde anoche, que fue la inauguración. Y seguramente va a seguir haciéndolo durante todos estos días. Así que mucho éxito en esta nueva edición de la Fiesta Nacional de la Ganadería. Bueno, muchas gracias y los esperamos acá. Por supuesto, por ahí andaremos. Muchas gracias. Jorge Noguerol, entonces, el presidente de la Cámara de Comercio de General Alviar, quien, bueno, nos contó un poquito de lo que se está llevando adelante.